Aquello que no nos mata, nos hace más fuertes, dice la famosa frase de Friedrich Nietzsche. En este especial de Sprouts, en colaboración con Stephen Hicks, exploramos la división del mundo de Nietzsche en ovejas y lobos, y cómo nuestra moralidad, lo que consideramos bueno y malo, es el resultado de eventos biológicos brutos. Parte 2. Ovejas y lobos Nietzsche dice, toda la naturaleza orgánica se divide en estos dos tipos de especies, las que son animales de manada por naturaleza y las que son solitarias por naturaleza, las que son presa y las que son depredadores. Parte 3. Psicológica y físicamente, esta división también sucede en la especie humana. Algunas personas nacen temerosas e inclinadas a unirse a una manada, y otras nacen intrépidas e inclinadas a buscar alturas solitarias. Algunos de nosotros nacemos sedentarios y lentos, y algunos de nosotros nacemos llenos de propósito y anhelando aventuras. Algunos, para usar el lenguaje de Nietzsche, nacen para ser amos, y algunos nacen esclavos. Aquí hay un hecho biológico bruto. Nuestros rasgos son criados evolutivamente en nosotros. Así como una oveja no puede evitar ser tímida y mansa, y un halcón no puede evitar ser agresivo y dominante, cada uno de nosotros hereda de nuestros padres una larga línea de rasgos innatos. Las personas tipo amos viven de la fuerza, la creatividad y la independencia. Respetan el poder, el coraje, la asunción de riesgos, incluso la imprudencia. Es natural para ellos seguir su propio camino, pase lo que pase, rebelarse contra la presión social y la conformidad. Y por el contrario, las personas tipo esclavos viven en conformidad. Tienden a la pasividad, la dependencia, la mansedumbre. Es natural que se mantengan unidos, por una sensación de seguridad, como lo hacen los animales de manada. Nietzsche luego mira la moralidad. Lo bueno y malo, lo correcto e incorrecto. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado que la moralidad es una cuestión de mandamientos grabados en piedra hace miles de años. No es así, dice Nietzsche. Lo que tomamos como moral depende de nuestra naturaleza biológica, y diferentes naturalezas biológicas dictan diferentes códigos morales. Piénsalo de esta manera. Si eres una oveja, entonces, ¿qué te parecerá bueno como oveja? Ser capaz de pastar en paz. Mantenerte cerca de otros como tú. Y ser parte de la manada y no desviarse. ¿Qué te parecerá malo? Los lobos parecerán malos. Y cualquier cosa parecida a un lobo, depredadora o agresiva. Pero, ¿y si eres un lobo? Entonces la fuerza, la maldad y el desprecio por las ovejas, vendrán naturalmente a ti y te parecerán buenos. No hay nada en lo que los lobos y las ovejas puedan estar de acuerdo moralmente. Sus naturalezas son diferentes, al igual que sus necesidades y objetivos, y lo que les hace sentir bien. Por supuesto, sería bueno para las ovejas si pudieran convencer a los lobos de ser más como ovejas. Pero ningún lobo que se respete caerá en eso. Entonces, el código moral de uno existe en función de la estructura psicológica de uno, y la estructura psicológica de uno existe en función de la estructura biológica de uno. Nietzsche está entre los primeros en aplicar los conceptos evolutivos a la moralidad. Los códigos morales son parte de la estrategia de vida de supervivencia de un tipo biológico. Y cuanto más uno mira la historia de la moralidad evolutivamente y biológicamente, más le sorprenden los cambios dramáticos a través del tiempo en los códigos morales. Y este es el problema clave, argumenta Nietzsche, ya que el registro histórico muestra una inversión inquietante. Antes valorábamos la excelencia y el poder por encima de todo, y menospreciábamos a los humildes y sencillos. Sin embargo, ahora el manso, el humilde y el hombre común son los buenos, mientras que los agresivos, los poderosos, los fuertes, los orgullosos son los malos. De alguna manera, la moralidad de los débiles se ha vuelto dominante, y la moralidad de los fuertes ha declinado. Esta inversión moral es peligrosa. Los rasgos de fuerza y poder, los de ese hombre noblecido, ahora son condenados. Y los rasgos ordinarios y de modestia, los que debilitan al hombre, se alaban. La moralidad, en consecuencia, se ha convertido en algo malo, o, más paradójicamente, la moralidad se ha vuelto inmoral. La moralidad de los débiles, de alguna manera, se ha vuelto dominante, y la moralidad de los fuertes ha declinado. ¿Cómo se explica este estado un tanto paradójico de las cosas? Continuará. ¿Qué piensas sobre la visión de Nietzsche del hombre que nace en el espectro de las ovejas y los lobos? ¿Y comparte su preocupación por una inversión de los valores morales? Para obtener más información, consulta las descripciones a continuación. Ahí también encontrarás un enlace al relato completo de Stephen Hicks sobre el filósofo alemán. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que nuestros videos son gratuitos y cualquiera puede descargarlos, editarlos y reproducirlos para uso personal. Y las escuelas públicas, los gobiernos y las organizaciones sin fines de lucro también pueden usarlos para capacitaciones, cursos en línea o diseño de nuevos planes de estudio. Para ayudarnos a mantenernos independientes y apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestros patrocinadores y contribuir. Simplemente visita patreon.com barra Sprouts. Incluso un dólar puede hacer la diferencia. Gracias por ver el video.